Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arbeis Cenabria. Hoy vamos a continuar con este séptimo capítulo del curso de Indian Firewall Community. Y nos vamos a enfocar en el menú Servicios. En este menú vamos a encontrar los diferentes servicios que puede llegar a prestar nuestro Indian Firewall Community para una red de infraestructura. Primer servicio que encontramos acá, el servidor de HCP. Tenemos acá la manera de activarlo. Y como cualquier otro servidor de HCP podemos decirle, indicarle una dirección IP inicial y una dirección IP final. ¿Cierto? Puede configurar ciertas líneas predeterminadas, ciertas líneas de configuración personalizadas que nosotros quisiéramos hacer. Esas líneas que están acá, o que nosotros podemos configurar acá, son las mismas líneas que nosotros configuramos en nuestro servicio de HCP. O en el curso que nosotros vimos con anterioridad de DHCP. ¿Vale? Pero en este momento no nos interesa, así que les recomiendo ver el curso de DHCP. Vamos a dar el direccionamiento IP inicial. Si nosotros tenemos otra interfaz de MZ y la azul, acá me aparecen para configurarlas. ¿Vale? 192.168.252.10 Y 192.168.252.100 Tiempo Dice que en minutos 60 minutos Tiempo máximo 120 Damos tal cual Puerta en la terminada DNS primario, es el mismo de Endian DNS, obviamente si tenemos un DNS interno en la empresa, para acá que lo configuramos El servidor de horario Lo mismo si tenemos un servidor NTP por ahí También lo configuramos, pero como es actuar como NTP también Entonces lo configuramos allí Los servidores WINS, etc. Le damos guardar a todo Lo activamos y le damos guardar Vamos a evidenciar Acá Vamos a refrescar esto Vamos a ver propiedades Vamos a quitar la dirección IP estática que le tenemos Y le vamos a colocar una dinámica Y vamos a ver Que él va a tomar una dirección IP Que le ha asignado nuestro N Pero no se le ha asignado Esperemos un rato Vamos a desactivar, reparar Creo que si guardes Supongo que si guardes Si no pues tendría que volverme a ir A ver si pronto ya la tomo Mire efectivamente que me tomo la 100 Acá damos un F5 Actualizar la página Vamos a ver que efectivamente ya me la ha tomado Nombre de host La dirección MAC La dirección IP asignada Y el vencimiento del contrato Si yo quiero que mi host tenga una dirección IP estática Digamos a mi me interesa que siempre tenga la 2 Porque es un host de Es un host que de administrativo O de soporte Te digo la dirección MAC Y aunque ese host siempre va a tener la dirección IP esta Esto soporte Siguiente dirección Por si esta está ocupada Pues obviamente yo no creo que me vaya a poner a A solapar entre direcciones Entonces estas de acá abajo no las coloco Le vamos a añadir una asignación fija Listo Ahora vamos a asignarla nuevamente Vamos a refrescarla Y vamos a ver que me va a tomar la 2 Listo Vamos a ver que si me tomo la 2 Efectivamente me ha tomado la 2 a través de DHCP Porque la he reservado en ese pedazo Agregar asignación fija Listo ya está funcionando el servidor DHCP Vamos a validar y efectivamente acá ya le encontramos activo ¿Ven? Bueno Vamos para el siguiente servicio DNS dinámico Cuando nosotros hacemos una consulta a un host Vemos que acá nosotros podemos Realizar una asignación automática Hacia esos diferentes servicios de DNS automáticos o dinámicos Pues como yo tengo IP estática Pública y estática Pues obviamente No veo necesidad de configurar esto ¿Vale? Ningún DIN DNS Más que todo el más conocido es el DIN DNS ¿No? Pero en ese momento como yo no tengo nada Tengo una dirección IP pública directamente Entonces este pedazo yo lo puedo obviar o ignorar Entonces esta parte lo vamos a cancelar Motor de antivirus Acá está activo, es el ClamApp Cada hora se activa Si hay algún archivo cifrado por favor lo lo que Si hay archivos corruptos No los escaneé Pero continúe Yo normalmente los bloqueo cuando haya virus Digo guardar Y listo ¿Ven? Cada hora se me va a actualizar Pues como no he mantenido el DIN Más de una hora encendido Pues obviamente no se me actualizan las firmas El tamaño máximo de archivos comprimidos Que puedes ganar es de 50 El tamaño máximo de archivos comprimidos anidados Es de 5 MB Número máximo de archivos en archivos comprimidos Y rango máximo de compresión Esos son cuando se utilizan temas de tecnologías abiertas O open source Como 7SIP Como SIP Etc Servidor de fecha y hora Vamos a sobreescribir Es el servidor NTP Y acá vamos a buscar Un servidor que se llama Hora legal Colombia Cada país tiene su horario legal De nosotros es esta Entonces voy a sincronizar mi servidor NDIAN Contra esta URL Por temas legales Por temas legales Todo servidor en Colombia Debe estar sincronizado con el trae de este servidor ¿Vale? Zona horaria Y listo La vamos a guardar La vamos a sincronizar Miércoles 6 de enero Son las 8 y 48 Vamos a ver que sean las 8 y 48 Cuando se sincroniza Efectivamente las 8 y 48 minutos Ahora Mi equipo Mi Windows Mira acá que dice que son las 2 y 48 Pronto la zona horaria Vamos a ver 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 Vamos a buscar Bogotá Ahí están las 8 y 48 ¿Listo? Entonces el Windows está actualizando La obra está actualizándose con ese servidor Capacitación de spam Es normalmente cuando tenemos pues obviamente un servidor de correo electrónico Entonces acá nosotros podemos hacer la capacitación de spam Cada vez que nosotros tengamos un spam se envía un correo y él acá lo va a tener en cuenta como correo de spam Entonces por acá que nosotros normalmente editamos la configuración predeterminada Entonces acá podemos configurar el servidor de correo electrónico tal cual como si fuese un correo electrónico convencional ¿Cierto? Y la carpeta de spam por defecto Digamos que nosotros tenemos una bandeja de correo electrónico Es una bandeja digamos que llámese todos Entonces ahí todos los correos de la empresa llegan Y tenemos una bandeja de spam Una carpetita llamada spam En esa carpeta de spam nosotros enviamos todos los correos que nosotros consideremos spam Y el Endian va aprendiendo de esa carpeta Y nosotros decimos cada hora se sincronice contra esa cuenta de correo electrónico Entonces cuando un correo llega a nuestra empresa Y el Endian lo detecta que está dentro de la carpeta spam Automáticamente descarta ese correo y no le llega a su destinatario Siempre y cuando nuestro correo electrónico esté detrás del Endian Si no está detrás del Endian pues obviamente esto no va a funcionar ¿Listo? Bueno Prevención de intrusos el famoso IDS o el Snort Acá lo activamos Dice que automáticamente se actualiza en la regla del Snort Lo primero que nosotros ingresamos al activarlo Es actualizar el Snort Es lo primero que nosotros hacemos El sistema de prevención de intrusos fue reiniciado satisfactoriamente Por favor espere ya está reiniciado Mire que acá nosotros podemos Si nosotros sabemos manejar Snort Nosotros acá podemos generar reglas personalizadas ¿Cierto? Si nosotros queremos ver las reglas personalizadas O que ya tiene por defecto Acá vamos al submenú reglas Y vemos Que él tiene ciertas cantidades de reglas ya personalizadas Digamos Tenemos acá una de DNS ¿Cierto? Que cualquier ataque de DNS automáticamente me lo puede estar notificando ¿Cierto? Mira acá tenemos las políticas Que es denegación De advertencia ¿Vale? Si la queremos activar O no la deseamos activar Vamos a modificar esta ¿Si ven? Y mire las diferentes reglas Bueno diferentes políticas que tiene una regla ¿Si ven? Acá tenemos los DNS de sospechosos Que se les... Las consultas sospechosas que me están haciendo a mi Entonces automáticamente Cuando él detecta esta Una... 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 Un ataque O una... O algún tipo de... De eventualidad Que se asimile A alguna de esas reglas Automáticamente Él me está advirtiendo ¿Ven? Vamos a... A verla nuevamente ¿Cierto? Y vemos que acá tenemos 2147 Tenemos muchas reglas de actualidad Obviamente todo eso solamente me lo está advirtiendo ¿Vale? Yo puedo decirle que me la bloquee ¿Ven? Acá está bloqueándose La política Que estoy aplicando para esta regla Vamos a hacer solamente advertencias Porque Algunas veces son falsos positivos Muchachos Y ocasionalmente cuando son falsos positivos Vamos a empezar a tener una gran cantidad de dolores de cabeza Permitiendo o denegando ¿Listo? Pues en este momento está activo Y a mí lo que me interesa es que me alerte Si llega a presentar alguna eventualidad Y cuando yo vaya acá A registros e informes Vamos a ver que por acá encontramos sistema Y acá encontramos Ah, es no Eso me he perdido Servicio Que pena IDS Miremos que acá tenemos un escane de puertos Si yo tuviera Una denegación Automáticamente me bloquea las conexiones Entonces en este momento Pues por eso Es muy recomendable Y ya lo con calma Esta parte de los IDS Siguemos Analizador de tráfico de red Es con N-Tab Lo activamos Esto me consume mucho procesador Así que si tienen una buena máquina Con mínimo Cuatro núcleos Pues lo recomiendo que lo activen Le decimos que mantengamos el historial Pero obviamente Se va a consumir más disco duro Vamos a mirar la administración De esta parte No me está cargando Se está demorando en cargar Vamos a ver si ya Ya toca haber arrancado No sé si es por la capacidad Del Endian Que tenga en ese momento configurado Que no me quiere cargar Vamos a activarlo A ver si ya Ahora si Esto Esto Es un monitor de tráfico en línea Vale Vamos a ver acá en host Me dice que El host 192 Que más solicitudes ha hecho Me dice Cuál es el nombre del host La solicitud es en un rango horario Tráfico enviado Tráfico recibido Puedo decir Hacia dónde Ha hecho ese tráfico Qué tipo de tráfico ha tenido TCP UDP Los paquetes Si ven Los protocolos utilizados Miren que acá tenemos DNS HTTP Nosotros podemos ver Qué página se estaba visitando Bueno El archivo todavía no está No tiene mucha información Vamos a mirar Si encontramos otro Otro host Esta Que soy yo Mira que acá me dice Pues No me deja el nombre del host La cantidad de paquetes enviados La cantidad de paquetes Estos recibidos Qué tipo de máquina es Dice que es una local El horario Mire que el horario Me lo está resaltando acá En la cantidad de tráfico Que ha tenido Vamos a ver Qué tráfico ha tenido TCP Ha tenido artico No se me ha generado Mucho tráfico Vamos a ver en beta Vemos acá Vemos acá las visitas Que ha hecho efectivamente Los flujos Mira que en beta Lo visitó Si yo doy clic En un dominio De estos Automáticamente me trae La información De ese dominio O de ese host Y quiénes son los Que han hecho La solicitud De ese host No Lo tenemos Vamos a ver Mira que las conexiones Que más ha tenido También me las muestra acá O sea Es muy completo La información Que me arroja el Indian A través de NetApp Y toda la información Que él tiene Vamos a ver Otra de este SP Todavía no me ha generado Mucho tráfico Para generar las gráficas Así que nosotros Nuevamente ¿Qué hacemos? Evidenciamos Que con esta herramienta Podemos generar Mucho reporte O generar mucha gráfica Correspondiente A las solicitudes De nuestra red ¿Vale? Listo Entonces esto Lo activa Pero obviamente Tienen mucho consumo De procesador Así que les recomiendo Que tengan mucho cuidado Si tienen un procesador De dos núcleos No lo activen Les va a consumir demasiado Y se les va Va a tener mucha lentitud En las consultas ¿Listo? Ahí le damos activo Porque solamente Tengo una máquina conectada Vamos a cerrar esto Esto El servidor SNMP Es cuando tenemos Esto Algún servidor De monitoreo Entonces Como ejemplo Senus Como Se me olvidó el nombre El otro Nagios Cacti Etcétera Nosotros lo podemos hacer Acá Data center Activarlo Y que A través de esta Cadena comunitaria Que si nosotros Lo sabemos configurar Automáticamente Él me empezará A monitorear El Indian Fargo Community Y yo tendría Y yo tendría Una consola centralizada Y le damos Guardar Con respecto Al servicio De calidad de servicio O QoS Lamentablemente Ese servicio En la versión 3.0 En la 2.52 Funciona Sin ningún tipo De problema Pero En la versión 3.0 Presenta Ciertas fallas Lo que son Las clases Y las reglas No están funcionando Adecuadamente Esperamos Que en la versión 3.05 Se solucionen Estas fallas Pero bueno Vamos a explicarlo De todas maneras ¿Cuál es la finalidad De la calidad de servicio O QoS? Primero Nosotros debemos De definir Que dispositivos O enlaces En realidad Le vamos a colocar Cubos O calidad de servicio Luego De definir Acá Los enlaces Cada enlace Automáticamente Se le van a crear Unas clases Esas clases Que se le crean De forma automática Van a ser Clases De porcentajes De prioridad Baja Media Alta Importante Etcétera Para ahí Si luego Aplicar Las reglas Acá En esas reglas Es donde Nosotros definimos Que Origen Digamos Puede ser un rango De direccionamiento IP Por ejemplo Yo puedo en ese momento O podría Definir O decir Que las IPs Administrativas O la vilana Administrativa Tenga una prioridad De 100% Un ejemplo O que La vilana Administrativa Tenga dedicados 5 megas De 10 megas Y que Las secretarias O las operaciones O las demás personas Tengan 3 megas Y que 2 megas Estén reservadas Para tema FTP De esa manera Nosotros Podemos segmentar O mejorar La calidad de servicio Y designar Y designar Recursos A cada una De las áreas Vale Entonces recordemos Primero definimos Los dispositivos Después las clases Y por último La regla Vamos a hacer Un experimento En donde se evidencia Vamos a crear Un dispositivo De calidad de servicio Yo en ese preciso En ese momento Tengo alrededor De una mega Acá donde estoy Entonces voy a definir En kilobits Sabemos que una mega Son mil Digamos Mil kilobits No nos vamos A poner a convertir Pero si queremos Aprender a convertir Bueno Convirtamos Un megabits Por segundo A Kilo Kilobits To Kilobits Por segundo Vamos a aprender Acá Mira son Ocho mil kilobits Por segundo Un megabyte Uy No 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 Un megabit Ahí está bien Un megabit Listo Y vamos a añadir Ya en este momento Tenemos Un dispositivo Creado Con un ancho De banda De bajada Y un ancho De banda De subida Después Vamos a crear Las reglas Vemos que las reglas Que se crearon De forma automática Están por porcentajes Yo normalmente No lo recomiendo Normalmente Yo recomiendo Utilizarlo Por Estos valores Estáticos Vamos a crear Una nueva clase Digamos que esta va a ser La navegación Y navegación O sea Puerto 80 Va a tener solamente 100k A lo cual Significa que va a bajar A 100 kilobits Por segundo A 10 kilobytes Por segundo O sea algo muy bajo La calidad O la prioridad Va a ser 5 Para abajo Y la vamos a aplicar Luego de esto Nos vamos Para las reglas Antes De crear la regla Vamos a descargar Una ISO De Debian Vamos a validar La velocidad De descarga La velocidad De descarga En este momento Es de 112 kilobytes Cierto Que hacen referencia Miren Hacen referencia A la ancho de banda Que le coloque Que es de una 1 megabits Recordemos que si Convertimos 1 megabits A kilobytes Demos aquí Me da 125 Que es la velocidad Que en este preciso momento Está descargando Miren que hasta acá Me está funcionando El cubos Cierto Bueno Luego Creamos la regla Decimos Que el origen Puede ser cualquiera Aunque yo podría Definir La IP O el rango De direccionamientos IP Que yo le quiera Aplicar esa regla Pero en este momento Decirle que cualquiera Cualquier IP Que esté dentro De mis segmentos De red Mi bilans Etcétera Que venga Tenga Esta prioridad O este dispositivo De destino La navegación Red de destino Cualquiera O sea no le coloco nada Tipo de servicio A colocar la HTTP También nosotros Podemos definirlo Si nosotros queremos Con puertos Etcétera Digamos en este momento Me interesa solamente La HTTP Para que se evidencie Como acá pasa De 100K Aunque no sé Si funcione Muchachos Como les dije No sé si la actualización Que aplicamos Al principio del curso Haya funcionado Haya corregido Estos problemas Que se presentan Esperemos a que sí Tipo de servicio Y vamos a disminuir El costo Comentario Navegación Damos a añadir Y la vamos a aplicar Vamos a esperarnos Tres segundos Uno Dos Tres Supuestamente Ya tuvo que haber Aplicado Este tema Supuestamente Pero ven Que sigue descargando A la misma velocidad Cuanto le coloque acá Por el puerto 80 100K Que si hago La conversión 100 kilobytes A kilobits Son 800 Entonces Y si hago 100 kilobits A kilobytes Son A 12.5 Debería estar descargando Vamos a validar Si de pronto ya se aplica Vemos que sigue aplicando Eso es solamente La política Que se aplicó acá En dispositivos Acá en clases Y en reglas No se han aplicado No se quiso aplicar Vamos a cancelarla Vamos a descargar El C2 Miremos que sigue Descargando A la misma velocidad La actualización Que le aplicamos Al parecer No funcionó Si nosotros Cambiamos El dispositivo Ah Muchachos Esto tiene Otro fallo Vamos a editar Esta Vamos a Aumentárselo A 10 megas Que es lo que En realidad Tenemos Miremos que acá Yo no he tocado Esto de acá arriba Pero Cuando lo voy a cambiar Automáticamente No se por qué Cambia A VPN Y PSEC No entiendo Y pues obviamente Esperemos Que en un futuro Este impasse O esta falla Que presenta El Endian Se solucione Vamos a Eliminar Y evidenciamos Que al eliminar El dispositivo Automáticamente Empieza a subir La velocidad De transferencia Si bien A la real Si vamos a validar En nuestro sistema Vemos que efectivamente Ahí se está Consumiendo tráfico ¿Listo? Bueno Entonces muchachos En conclusión El QoS Recomiendo esperarlo O si lo quieren utilizar Utilizar la versión 2.5.2 Que es la que funciona Con el QoS Adecuadamente Por web O esperemos Un tiempo más A que salga La versión 3.05 Que es una revisión De la versión 3.0 A ver si ya Solucionan Este apartado ¿Listo? Bueno No es más Fue un placer Haber compartido El día de hoy Con ustedes Recuerden que Mi nombre es Fran Arbeiz Zanabria Cualquier duda Preguntan Que tú que tengan Sobre este video Pueden realizarlo En los comentarios Del video En YouTube En Facebook O hacernos las preguntas A través de Twitter Recuerden que también Que la manera Que nos colaboran Y nos agradecen La realización De estos videos Es dándole manito Arriba Compartiendolo Dándonos las gracias No nos más Nos vemos En una próxima ocasión Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!